Música Bueno, mi verdadera relación fue más con Manuel Senderos. Con Gastón también lo conocía de siempre, pero mi relación más grande fue con Manuel Senderos, con el que íbamos a belear, íbamos a esquiar a Estados Unidos y teníamos un grupo de deportistas muy interesante. Entonces, a través de Manuel Senderos, cuando yo empecé a trabajar, vi que mi familia estaba muy aislada, entonces, que necesitábamos juntarnos con un grupo financiero y estudié los diferentes grupos que había y el que más afín y de más principios iguales a los nuestros era Manuel Senderos. Manuel Senderos en aquella época manejaba Seguros, la comercial, que era la compañía de seguros más próspera. O sea, en utilidades, tenía el doble de utilidades que la siguiente compañía de seguros. Y además tenía el Banco Comercial Mexicano, que era un banco que estaba mucho en el norte, en el norte de México, en Chihuahua, Torreón, en toda esa zona. Entonces, fui a hablar con él y él me vendió el 25% de seguros, la comercial. Entonces, ya desde entonces fuimos socios. Entonces, él me invitó a la escuela, a la fundación, al patronato de la escuela de Cedros. Y nos reuníamos en el University Club, ahí en la Reforma. Y ahí fue también donde conocí a Carlos Llano, que nos hicimos muy buenos amigos. No sé por qué siempre me tocaba Carlos Llano junto a mí. Y era con el que criticábamos o poníamos nuestras opiniones particulares, Carlos Llano y yo. Y entonces, los empresarios vimos que nuestras empresas no crecían por falta de gente preparada. Entonces, se pensó en hacer una escuela de negocios. Entonces, primero fuimos a Harvard y Harvard hacía 60 años que había empezado. Y nos dijeron, nosotros no nos acordamos quién, cómo se empieza una escuela de negocios. Pero vayan ustedes a Barcelona, donde el IESE hace 10 años que empezó, que consideramos que es una escuela muy exitosa. Entonces, nuestra imagen de los negocios en España era la gente con la visera, las guanteras aquí, y escribiendo en unos libros enormes. Pero no, fuimos al IESE y nos encontramos una gente muy dinámica y muy buena. Entonces, nos dijeron, bueno, si ustedes quieren hacer una escuela de negocios, ustedes los promotores van a tener que ser profesores de tiempo parcial. Entonces, el siguiente paso fue buscar quiénes iban a ser los primeros profesores del IPADE que iban a ir al IESE. Entonces, por lo menos teníamos un año para prepararnos y nosotros íbamos a ir un mes o dos meses para prepararnos nosotros en lo que era el método del caso. Porque en aquel tiempo no sabíamos nada. Entonces, así fue. Yo fui con Manuel Senderos a Barcelona y entonces empezamos, nos empezaron a enseñar lo que era el método del caso. Y después ya fue, bueno, el arreglar la hacienda de Clavería. Bueno, nos dividimos en grupos. Un grupo era atraer los alumnos, conseguir los alumnos. Y realmente lo hicieron tan bien que los alumnos del primer año representaban el 80% de todos los activos de México. Entonces, que desgraciadamente no se siguió con ellos y no se aprovechó toda esa sinergia del primer año. Con don Pedro Casiaro también me tocó ayudarle a arreglar todo lo que es la hacienda de Clavería. Porque yo venía aquí a la hacienda de Clavería, estaba yo en un club que se llamaba El PIF, que hacíamos nuestras posadas aquí en la hacienda de Clavería, que era de los Manterola. Y que aquí hacían películas del charro y no sé qué tanto. O sea, ahí estaba la cantina de la Torono, no sé qué, de las películas que hacían. Y además estaba llena de leones, de piezas de África, porque los Manterola eran unos grandes cazadores. Y así fue. Y además el cascajo que se sacó, como no teníamos permiso, o sea, no queríamos sacar los camiones de cascajo para no saber que aquí estaban haciendo obra. Entonces, todo lo que es el máster, al principio, se subió el piso un metro. Él estaba asociado con Carlos Trullé, que era también otro gran empresario, un gran promotor. Emanuel Senderos era un buen financiero, un buen estratega y un buen administrador. Y Trullé era un gran promotor. Estaba muy relacionado con la familia Ballina de Chihuahua. Y manejaban teléfonos de México. En aquella época, Celulosa de Chihuahua y, bueno, el Banco Comercial Mexicano. Y entonces, era muy bueno. Además, él, cuando estaba estudiando en Estados Unidos, su padre se murió. Entonces, él tuvo que venir a México a hacerse cargo de sus empresas. Y entonces, muchos quisieron sorprenderlo y quitarle lo que tenía. Y otros lo ayudaron mucho. Como Salvador Ugarte, del Banco de Comercio, que lo ayudó mucho. La relación se crea por los de Barcelona. O sea, que ya ellos nos recomiendan unos profesores. Entonces, yo voy a verlos y entonces los invito a que vengan aquí a México. Entonces, nuestra estrategia era hacerlos trabajar mucho, pagarles poco, porque no teníamos con qué pagarles, y tratarlos muy bien. O sea, que tuvieran muchas actividades culturales y sociales y que fueran, que se hicieran amigos del IPAD. Y eso fue el éxito que tuvimos desde un principio. Kenneth Andrews era uno de los profesores de políticas de empresas más famosos de Harvard. que tiene muchos libros y muchos casos. Entonces, él nos apoyó. Él nos apoyó mucho. Pues lo mismo, a través de los asesores, porque teníamos antes aquí y en Harvard y en el IESE. O sea, que íbamos rotando y al principio estábamos juntos los del IESE, los del Harvard y los del IPAD. entonces nos tocaba, nos tocaba ahí en Boston y entonces pues veíamos a otros profesores y al DIN. Antes eran mucho más accesibles, ¿no? Ahora se han vuelto ya muy, demasiado poderosos. Siempre en los comités estábamos juntos, ¿no? Y un día me vino, dice, porque quiero desayunar contigo porque tengo un problema muy importante. No sé qué hacer, si comprar máquinas eléctricas o máquinas manuales, ¿no? Se les dice, compra las eléctricas porque ya las manuales ya van de salida, ¿no? Pero, sí, era, era, teníamos mucha amistad. Yo era el único que atrevía a regañar a Carlos, a Carlos Llano. Claro que no me hacía caso, pero de todos modos yo le decía de las cosas que no estaba yo de acuerdo. Bueno, pues toda, cada vez que hablabas con él, o sea, que siempre estaba ocupado, siempre decía que tenía mucho trabajo y siempre tenía mucho trabajo. y de todas todas sus cosas que nos dejó, ¿no? Nos dejó una lista de once o doce cosas, cosas muy importantes. Para mí era muy importante porque era al mismo tiempo profesor y alumno, ¿no? Entonces, para mí el IPAD fue muy, muy importante, ¿no? Además, los casos, a mí me tocaban dos casos. un caso de aviación, o sea, un caso de fracaso porque la mayor parte de los casos son casos de éxito. Entonces, este era un caso de fracaso. Además, justo en mi primera clase se fue la luz, o sea, me quedé, tuvieron que traer unas lámparas de gas para que diera el caso. el segundo caso fue Magro Gil, que ya es una compañía de éxito. Las compañías de éxito son como más fáciles. Sí, don Pedro Casiaro, bueno, él fue el primero que vino a México, ¿no? Y como él era, tenía un compañero Ibarra de Bilbao, que su madre era Carito Magmaón de Ibarra, que era muy amiga de mi madre, y mi madre le recomendó, si vas a México, ve a casa de los Beláuste. Entonces vino y entonces se hizo muy amigo de la familia y él venía como si estuviera en su casa, en mi casa. Y con él, pues, me tocó mucho en Montefalco y me tocó aquí, o sea, todas las cosas que él hizo, que él hizo por aquí. Y yo, como iba a España muy seguido, le traía su ropa de España, porque le encantaban sus sotanas que fueran perfectas. Y de las dos últimas personas que recibió antes de morir, fue al cónsul español y a mí. O sea que siempre tengo gran recuerdo de don Pedro. para mí, como toda la fortuna de los arocena, o la mayor parte de ella, se hizo en la laguna, yo quería devolverle algo a la laguna. Entonces, el edificio, el segundo piso, estaba vacío, entonces, hice dos aulas tipo jarbas, copiando mucho las del IESE, porque las mejores aulas para mí son las del IESE. Entonces, copié mucho las aulas del IESE y ocho comedores y un hall muy grande y empezamos los cursos del IPADE, que fueron muy buenos porque a los agricultores les abrió los horizontes, les abrió los horizontes terriblemente. Entonces, tienes empresarios muy prósperos en la laguna, porque en la laguna hay gente muy buena y muy trabajadora y eso les abrió mucho los horizontes. Bueno, el IPADE primero les abre mucho los horizontes, porque cada caso es entrar a una empresa y el proceso de tomar decisiones en cualquier negocio es muy, muy importante. Y el IPADE lo que trata de enseñarte es a tomar decisiones, a mejorar tu comunicación y a trabajar a presión. Entonces, eso es muy importante y para mí en mi vida fue muy importante el IPADE. Bueno, hace muchos años empezamos con ese premio, después lo suspendieron y después lo volvimos a instituir porque creo que es muy bueno que son cualidades que todos los másters debían de tener y como nuestro ingenio se llama ingenio y constancia que son dos virtudes muy buenas, entonces, le pusimos más el de servicio y además ahora lo hacen muy bien, toda la selección que hacen lo hacen muy, muy bien y también se da en Monterrey. Claro que para los másters cualquier premio se les hace poco y quisieran que sea el doble o del triple porque ellos no han aprendido a ganar dinero, cuando aprendan lo que cuesta ganar dinero quizás lo aprecien un poco más. Bueno, yo creo que es muy importante que los que salgan del IPADE tengan un proyecto de vida, que sepan lo que quieren hacer en su vida profesional, en su vida familiar, en su vida social, en su vida de salud, deporte y desarrollo y en su vida espiritual y que todos los años revisen su plan del año, de lo que hicieron el año pasado, de sus logros y de lo que quieren hacer el año que viene. Eso lo considero muy, muy importante. Sí, hay mucho talento en México. Yo valgo por mi equipo de gente. En Torreón, en mi generación empezamos con 800 vacas. Ya tenemos 33 mil vacas, que se dice muy rápido y además están en el 2% de las mejores del mundo. Qué vaca de Fidel ni nada. Las nuestras son las mejores y nos vienen a visitar cantidad de gente y nosotros tenemos la puerta abierta. Esta semana vino un genio de Israel en la cuestión de las vacas. Y en el azúcar yo empecé con 40 mil toneladas y este año si Dios quiere pasaremos del millón de toneladas y eso gracias a mi equipo de gente y al talento que tiene mi equipo de gente. La esposa de don Manuel Senderos cumplió el viernes pasado nada menos que 100 años y está perfecta de lúcida y Manuel Senderos fue un gran amigo mío un gran socio porque él vendió seguros la comercial y el banco comercial mexicano y aquí en el IPADE empezamos la empresa de DESC que fue una de las empresas más importantes de México y después de la familia Senderos mi familia era la que tenía la mayor parte de acciones y siempre Manuel Senderos me consideró como un socio y de que era de las cuatro empresas más grandes de México Muchos creen no aspirar muchos creen que yo soy el que decido tú vas tú no vas y entonces vienen vienen conmigo y yo los hago trabajar mucho o sea creen que con mi firma nada más van a entrar automáticamente llevo 40 años ayudando a los que quieren ir a Harvard entonces lo primero que les les pido es que quieren aprender en una maestría porque hoy en Harvard y se les llena la boca y nada más pero no saben lo que lo que tienen que aprender en una maestría en una maestría lo que tienen que aprender es a tomar decisiones y a implementarlas a mejorar su comunicación a trabajar a presión y hacer una serie de relaciones después después de eso les digo dónde enseñan lo que tú quieres aprender porque hoy en día tienen en la punta de sus dedos toda la información que quieran entonces lo segundo es dónde enseñan lo que tú quieres aprender lo tercero bueno vamos a hacer un cronograma de aquí al septiembre que quieras entrar todas las cosas que tienes que hacer y los deadlines que tienes que tienes que pasar porque las escuelas de negocio ¿qué es lo que quieren? quieren personas que tengan mucho potencial de éxito porque ese éxito lo van a compartir con la universidad pero si si la escuela elige calabazas pues van a producir calabazas entonces es muy importante que tú sepas demostrar tu potencial de éxito entonces los siguientes les hacía si tú vas a estudiar negocios el negocio más importante es el tuyo cuánto vas a invertir en ti cuánto vas y cuál va a ser el retorno de esa inversión y les hacía una serie una serie de programa para que lo hicieran lo siguiente que tenías que hacer es cómo te ves hoy en tu área profesional en tu área familiar en tu área social salud deporte y desarrollo y en tu área espiritual cómo te quieres ver de aquí a 5 años cómo te quieres ver de aquí a 10 años cómo te quieres ir de aquí a 20 años a 30 años o a 40 años entonces les decía las diferentes etapas de la vida o sea de los 20 a los 30 tienes que resolver cuatro problemas consciente o inconscientemente uno quién eres qué talentos tienes y cuál es la misión que tienes que cumplir en esta vida otra tiene que cambiar la relación con tus padres o sea que tus padres ya no te vean como a un niño y que tú empieces a darles más de los que tus padres te dan tienes que decidir tienes que terminar tu universidad y tu carrera y tu carrera universitaria y entonces tienes que tienes que resolver esos esos problemas después de los 30 a los 40 tienes que dar todo en tu área profesional en tu área familiar en tu área social salud deporte y en tu área espiritual hasta que llega la crisis de midlife crisis entonces en esa crisis ¿qué pasa? pues en tu área en tu área profesional pues piensas que hay otras áreas que a lo mejor te puede ir mejor o te gustaría y empiezas cambiar de trabajo en tu área familiar pues a lo mejor te empiezas a enamorar de la secretaria o de otra señora y entonces es cuando cuando están los universos o te piensas te quieres sentir otra vez un jovenazo y empiezas a arreglarte mucho o tener tu coche sport y querer ser un don Juan y te das cuenta que lo que vale son los valores fundamentales tu familia tus hijos todo ese tipo pero te das cuenta a lo mejor demasiado tarde pero esa es la crisis de midlife crisis en lo social pues a lo mejor quieres irte a vivir a Querétaro o a Yucatán o a otro lado y empezar a hacer otra vez tus amistades y tus amistades y tus cosas después ya viene la siguiente etapa de la vida es piensas cómo les vas a dejar a los hijos la siguiente ya es cuando te jubilas qué vas a hacer cuando te jubiles y la última es cuando compras un terrenito en Campoamor de 2 metros por 70 centímetros y acaso plantas un árbol plantas un árbol para ver qué te va a suceder entonces la vida tiene una serie de etapas y tienes que saber cuáles son desde el principio con Carlos Caballé en el IES de Barcelona nos hicimos muy buenos amigos y desde entonces nos hemos seguido viendo casi cada año pasamos nuestro cumpleaños juntos porque en esa época 7 años yo soy mayor que él entonces él me tiene que respetar en esos 7 años el resto yo lo respeto como un genio que es él entonces somos muy buenos amigos y él está de consejero en mis empresas que me ha que me ha ayudado mucho entonces en el IES en Barcelona hizo cantidad de cosas muy interesantes toda la parte internacional del IES todo el fundraising del IES Madrid y todas las otras escuelas que han hecho y es uno de mis mejores amigos es lo que me ha dado el IPAD es a muy buenos amigos a los Carlos bueno para mí yo soy colaborador del Opus Dei porque yo siempre he sido muy independiente totalmente independiente entre vasco y siempre muy independiente pero los principios me gustan mucho o sea la salvación del hombre a través del trabajo ordinario diario me gusta mucho bueno pues lo primero que sean íntegros y que realmente estén volcados al IPAD porque el activo más importante del IPAD son sus profesores y son los que más hay que cuidar y que sus principios pues realmente sean íntegros yo desde el principio les decía que tenían que hacer planes a 20 años y que no fueran añadiendole parches por todos lados pero nunca me hicieron caso entonces les recomiendo eso que hagan su plan a largo plazo y que vean de otras instituciones por ejemplo pues del IES o sea que tiene 10 años más de experiencia que es muy buen modelo para nosotros bueno mucho pero he hecho muchas más cosas hice una residencia una residencia para 10, 20, 30 estudiantes y 5 apartamentos para casados donde tenían su cuarto individual con su baño y tenían una sala para 10 para 10 estudiantes con su cocina su salón su televisión su pizarrón y su comedor para discusiones pero eso nunca funcionó desde Carlos Llanos que decía que tenía que ahí iban a hacer borracheras y fiestas y todo ese tipo de cosas y que tenía que traer a una una matrona vasca para que administrara que para que administrara esa residencia entonces nunca funcionó y ahora ya la estoy convirtiendo en apartamentos pero tenía gimnasio tenía squash tenía ping pong tenía pues su lavandería para lavar sus cosas su cocineta para que hicieran su desayuno su cena y comieran aquí en el IPADE o sea que para que su costo su costo de vida fuera fuera muy muy bajo pero la austeridad a muchos profesores no les gustaba no les gustaba yo no les gustaba Gracias por ver el video.